Ella es Karina Yershova. Estaba a punto de cumplir 23 años cuando los soldados rusos entraron en su ciudad, Buxa, en las afueras de Kiev. Karina tenía planes. Trabajaba en un restaurante local de sushi y estaba ahorrando para ir a la universidad. Este es el último lugar en donde Karina fue vista con vida. Las escaleras de su edificio. Era el 10 de marzo. Después, se perdió su rastro. Aquí es donde un hombre cree haber visto a los soldados rusos matarla. Pero no puede confirmar si se trataba de Karina o de otra persona. La puso aquí, así, con la cabeza inclinada hacia atrás. Luego la cogió en brazos y la llevó hasta allí, donde otro soldado le disparó. Aquí es donde la policía dijo a sus padres que encontraron el cuerpo y que parecía haber sido violada. La policía nos dijo que la torturaron brutalmente. Le dispararon en las piernas. Mi niña tenía tantas ganas de vivir, se hizo un torniquete para dejar de sangrar. Luego la mataron con un disparo en la cabeza. Los forenses que examinan los cientos de cadáveres que van apareciendo afirman que muchas de las mujeres fueron violadas. Organizaciones de todo el país ofrecen apoyo a las supervivientes. De los 12 casos que investigamos, 11 son de violación en grupo. En todos, las mujeres denunciaron que los invasores estaban borrachos o habían tomado drogas. Y que se trató de relaciones sexuales sin protección. Lo que supone un enorme riesgo de embarazos no deseados y de enfermedades. El volumen de llamadas hace pensar a las autoridades ucranianas que los rusos utilizan la violación como instrumento de guerra. La única certeza de los padres de Karina es su pérdida y su ira. Los odiamos. Odio al mundo ruso. Me da vergüenza hablar ruso. Aprenderé ucraniano. Enterraron a Karina aquí, en Vilasirka, cerca de la morgue. Dos semanas después del día en que habría cumplido 23 años.